Voy con mi llanto por las calles de mi barrio Herido va también mi pobre corazón Una gran pena me atormenta y me enloquece Porque no he conocido la verdad ni comprensión Por todo el barrio se conoce ya mi llanto ¿Por qué llorado yo como loco sin parar? Solo las copas dan valor a mi existencia Y solamente muerto se acaba mi llorar Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Mi pobre llanto se regó por todo el barrio Y nunca comprendieron mi pena y mi dolor No tengo amigos porque no son sinceros Solo Dios sí conoce la verdad y el amor Una mujer se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo que nunca olvidaré Otra jugó con mis nobles sentimientos Por eso en este barrio por siempre lloraré Lágrimas, 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 lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Lágrimas, 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 lágrimas de mi barrio Gracias por ver el video.